Acuérdate del amor que has despreciado, de los sueños que has borrado, de las cosas que eran todas para ti, de las últimas caricias que me diste, del silencio que dejaste al despedirte, de las noches que faltaron por vivir. Acuérdate de las luces que se apagan, de la soledad del alma, de lo grande que es tu cama sin mi amor, de lo largo que es un día sin palabras, de lo triste que es saber que no te aman, del cariño tan inmenso que te di, acuérdate, quien eres tu sin mi, tu sin mi, dando vueltas por el mundo, a buscar otro querer, tu sin mi, como perro vagabundo, esperando de correr, tu sin mi, quien eres tu sin mi, tu sin mi. Acuérdate de las sombras de tus dudas, de tu habitación a oscuras, y las veces que me ayuda te salvó, de las veces que compraste algunos besos, de los días que mi adiós te tuvo preso, de la huella que mi vida dejó en ti, acuérdate, quien eres tu sin mi, tu sin mi, como perro vagabundo, esperando de comer, tu sin mi, quien eres tu sin sin mi, tu mi amor, sin mi, sin mi, sin mi, sin mi.